¡Vací a la vacía, no anda! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Y después ponemos así! ¡Voy a ser la torre más alta de la vida! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¿Y después lo juntamos? Sí. ¡Cambiamos! He vivido como cuatro crisis. Cada diez años más o menos hay una crisis. Más o menos. Bueno, pues jamás como esta. Yo tengo 79 años, estoy juzgado. Y yo he empezado de nuevo una, otra y otra vez. Y siempre es difícil empezar de nuevo. Ahora, ¿quién se hace autónomo? ¿Quién abre un negocio? No, es que yo hago doble torre porque si no... No, es que yo no heto ahora leo. ¡No, no! La veo difícil para salir adelante por los comercios que cierran, por los bares que se vienen abajo, por lo que es la economía. Yo creo que nos falta de todo, nos falta de todo. Yo era joven, me mantenía con plátano, con tomate, con tuno, pero hoy hay de todo, hay de todo. La juventud de hoy, por ejemplo, no sabe lo que tiene. La juventud de hoy para mí son son ricos. Yo creo que debiera de haber más unidad política. Para construir algo el material es muy grande, es mejor ir a un material específico. Un mortero no vale para cualquier tipo de reparación en un hogar. Tanto en la construcción como en la vida necesitamos de un nacimiento y de unos materiales con los que trabajar desde la base. Cuando empezamos una vivienda empezamos con unos bloques, un cemento, que en este caso serían, por ejemplo, los trabajadores. Después necesitamos poner unos hierros, unas estructuras que pueden ser las empresas. Es un paralelismo con la vida misma. Me han surgido algunos averías en casa y quiero comprar yo el material porque tengo una persona cercana que me puede, son cosas pequeñas que las podemos hacer nosotros. Tienes la oportunidad de mejorar y acondicionarlo todo a la situación actual tuya. Eso es lo que uno pretende siempre, mejorar las cosas. Experiencia, tener conocimiento de lo que estamos haciendo y, ¿sabes? Con todo el tiempo también, llevo mucho tiempo la construcción ya. Y hay mucha gente que no tiene conocimiento, pero claro, todo es conocimiento. Nos dedicamos a mantenimiento de instalaciones industriales y hemos venido a buscar suministros. Bueno, estudiamos el problema, lo analizamos y buscamos la solución más adecuada. En el caso de la economía en general, creo que hay que estudiar el problema más a fondo y cambiar un poco el modelo de lo que tenemos para dar una solución válida para lo que hay ahora mismo. Para dar algo hace falta un buen liderazgo y en Canarias unos los hacen mejor y otros los hacen peor. Pero, en definitiva, yo creo que llevamos muchos años haciéndolo de manera mediocre. ¡Gracias! 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 En un escenario en el que tantos sectores están reclamando atención sobre ellos, por ejemplo, el turismo básicamente, pero también el tercer sector, la agricultura, hasta la automoción. ¿A qué se le debe dar prioridad? A ver, en un principio para aguantar el golpe, por decirlo de algún modo, sin dudará al sector empresarial, económico, con los ERTE, con los ICO, pero los siguientes sin duda alguna van a ser a los colectivos sociales. Indiscutiblemente, la prioridad deben ser todas aquellas medidas sociales en las que se asegure tanto la vivienda como una renta mínima básica a este colectivo, a todas estas personas que peor lo están pasando. Pero ahora mismo le tenemos que dar prioridad a todo lo que tiene que ver con la sanidad, es decir, primero la garantía sanitaria y después que nadie quede atrás desde el punto de vista social. Yo creo que hay que empezar primero por la gente que está más necesitada, la gente que ya no come cada día porque no tiene comida suficiente y no vive con dignidad, no tiene vivienda y no tiene ingreso alguno en la familia. Hay que proteger a nuestros sectores productivos, al turismo, por supuesto que sí, porque vivimos del turismo, pero también un buen motor es la construcción, pero sobre todo proteger y defender a nuestros autónomos y a nuestras pymes. En Canarias, evidentemente, lo primero como sector tractor tiene que ser y debe ser el turismo y también yo creo que es muy importante y a la par que el turismo, por lo que representa y lo que siempre ha representado para Canarias, está el sector primario, el agrocanario. Yo creo que eso también es importante. La única manera que tenemos en este momento de poder reactivar la economía y poder llegar en unos cuantos años a un nivel de empleo previo a COVID es reactivando el turismo indudablemente. Pero teniendo en cuenta que eso no depende exclusivamente de nuestra buena voluntad, ni siquiera de que tengamos mucho dinero para hacerlo, porque depende de que los países emisores nos envíen turistas, es decir, que la crisis sanitaria se encauce o se encarrile, ¿cuál sería la segunda prioridad? Lo digo porque no depende de nosotros, porque no crea que sea importante el turismo. Hombre, yo te digo, no quiero pensar en eso, sinceramente no quiero pensar en eso, porque un cambio de modelo productivo, que es lo que se plantea o lo que se lleva planteando desde hace décadas, yo creo, eso yo no lo veo factible. Tú podrás diversificar la economía, dar más impulso al sector agrícola, e intentar dar más impulso al sector industrial en industrias que consuman poco territorio, pero eso no es de un hoy para mañana y es que el problema es que la economía hay que reactivarla ya. En esta crisis ha vuelto a reaparecer un viejo proyecto que Nueva Canaria promovió desde instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, que es el del ferrocarril, el tren en las dos principales islas para unir las capitales con las organizaciones turísticas. ¿Es esto una solución creyendo en cuenta sus costes y su consumo de territorio? Vamos a ver, nosotros somos defensores a ultranza del transporte guiado como medio de movilidad sostenible y cuando me refiero a sostenible me refiero a nivel medioambiental y como sostenible me refiero al consumo de carreteras. Este es el momento, yo no lo tengo claro. Hay una tercera situación, el planteamiento que se ha hecho por parte del Consejero de Obras Públicas de impulsar y de alguna manera financiar parte de eso, el coste de tanto el tren en Tenerife y en Gran Canaria viene de unos fondos que exclusivamente van destinados a transporte. Y yo entiendo que una parte, una gran parte tiene que ir con fondos privados y que esto tiene que ser un proyecto público-privado porque es que si no y si de verdad queremos el tren con financiación pública exclusivamente, no sé si yo lo veré. Nueva Canaria, bueno, los dirigentes de Nueva Canaria, el vicepresidente del gobierno y el diputado en las Cortes Generales que tiene Nueva Canaria han repetido durante esta crisis sistemáticamente sus dudas acerca de que el gobierno de España tenga la sensibilidad necesaria para atender las particulares de Canarias. ¿Esto es una pose o realmente hay estímulos que nos dicen que estamos abandonados de la mano de Dios? No, vamos a ver, yo es que a los hechos me remito, esto es la experiencia, o sea, desde el gobierno de España a Canarias siempre se la ha ignorado, salvo que te necesiten. Siempre, o sea, no es una cosa de este gobierno de anterior, sino de siempre. O sea, siempre, salvo que nos necesiten, nos han ignorado. Eso es lo que nos hace tener dudas. ¿Está el gobierno socialista de Pedro Sánchez atendiendo correctamente las exigencias de Canarias? Yo creo que está atendiendo correctamente las exigencias, pero es cierto que desde mi punto de vista debería ser más rápido a la hora de dar una respuesta. Es cierto que con los ERTE finalmente se prorrogan, es cierto que al final se hacen PCRs en origen y el destino, pero sí nos ha costado, hemos perdido en medio bastante tiempo convenciéndolos. Pero sé que además Pedro conoce la realidad de Canarias y está en este momento, al menos, como decimos coloquialmente, dando el callo. Nosotros estamos ahí de martillo pilón para recordarle continuamente las especificidades de nuestra tierra y lo que necesitamos aquí. Por lo tanto, en ese sentido no vamos a cejar en el empeño y lo estamos convenciendo. Hasta ahora los resultados van viéndose. Sin embargo, existe la impresión bastante generalizada de que el gobierno de Ángel Víctor Torres ha tenido que hacer unos cambios en sanidad que han transmitido cierta desconfianza. Incluso se ha apuntado con cierta ironía y sarcasmo como posible que haya devuelto a las primeras líneas de la Consejería de Sanidad a dirigentes de Coalición Canaria. ¿Qué le podemos explicar a la ciudadanía cuando un partido tan amplio como el Partido Socialista no parece tener gente cualificada para operar en esos primeros puestos de la sanidad? A ver, discrepo en que no tenemos personas cualificadas. Las tenemos. Existen dentro de la organización socialista personas con alta cualificación. El problema es la situación que estamos atravesando. No es sencillo dar un paso al frente, no lo era antes, ahora es mucho más complicado y menos para ponerte al frente de una consejería como Sanidad, que es donde está todo el foco y la lupa puesta en esta pandemia. Yo confío en que a medida que vayamos avanzando, vayamos progresando en esta situación excepcional, insisto, debido al coronavirus, podamos ir sumando gente que existe en este momento en nuestra formación y que le falta el empuje de dar ese paso al frente final. Existe gente cualificada, no es una situación fácil y tampoco puedes obligar a nadie que no quiera en este momento ponerse al frente de una crisis como esta. Frente a las especulaciones que apuntan a determinados movimientos de la oposición para mover a este gobierno, para remover a este gobierno del Pacto de las Flores. ¿Podemos las canarias y los canarios estar convencidos de que tenemos un gobierno sólido y solvente para hacer frente a esta crisis y aplicar el plan de reactivación? Tenemos un gobierno sólido y solvente y nuestra responsabilidad, no solamente de los grupos parlamentarios que apoyamos a este gobierno, sino de los propios miembros del gobierno, es salir adelante todos juntos y para eso estamos trabajando. Es la oposición la que tiene que comprometerse y demostrar que también está en este barco y que no está intentando cada 10 minutos romper este gobierno. Creo que la gente no lo entendería. Es una situación completamente excepcional y creo que es el momento de demostrar que todos queremos que nuestra región, nuestra comunidad autónoma salga adelante. ¿No tiene miedo el Partido Popular que esta oposición, tanto en Canarias al Pacto de reactivación como la posición que está teniendo en las Cortes Generales, en Pablo Casado en concreto, le pueda pasar factura en forma de reproche a la ciudadanía por no arrimar el hombro en momentos tan especiales? Pero es que el Partido Popular está arrimando el hombro. El Partido Popular está tendiendo la mano. El Partido Popular está poniendo medidas sobre la mesa. Medidas no ahora, medidas desde el mes de marzo, desde el mes de abril, hemos puesto medidas sobre la mesa. Es el gobierno el que las ha rechazado, el que no ha querido adoptarlas, el que no se deja ayudar. Y luego dice que algunas de ellas las toma. No, si es que yo he tomado algunas de las medidas que dice el Partido Popular, el problema es que las toma tarde y mal. Y por eso estamos en la situación en la que estamos. Miren, ustedes lo que me vienen a preguntar es si nos da miedo estar solos. No, si les da miedo el rechazo a los ciudadanos. Pues mire, yo creo que la gente, lo que está viendo en el Partido Popular, y por lo menos nosotros así lo llamamos, es seriedad. Miren, no hay derecho que en el mes de mayo se anuncie una ayuda de alquileres y en el mes de octubre haya 24.000 canarios que le hayan pedido y todavía no se hayan pagado. No hay derecho que tú anuncies una renta o una PCI que digas que va a llegar a 40.000 familias y en el mes de octubre solamente has llegado apenas a 24.000. ¿El modelo de gestión de la crisis sanitaria que tiene el Partido Popular, sanitaria, de desescalada y económica, es el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso? Mire, la realidad de la Comunidad Autónoma de Madrid y la realidad de Canarias son completamente distintas. Y le pongo un ejemplo. Todos los días en el metro de Madrid se mueven en torno a dos millones de personas. Canarias tiene de población dos millones cien mil. Las personas que nos están viendo, imagínense, toda Santa Cruz, toda La Laguna, todas las palmas de Gran Canaria, yo que soy de Fuerteventura, toda Fuerteventura, moviéndose todos los días en el metro de Madrid. Son realidades completamente diferentes. Esta crisis ha dejado en evidencia que teníamos en Canarias un sector relativamente importante de personas que trabajaban dentro de la economía sumergida, con contratos o sin contratos, a veces haciendo horas y demás en casas, en lugares por ahí. Entonces, nos encontramos que esa gente, cuando ha habido el confinamiento, se quedaron sin ingreso alguno. Por eso en Canarias surgieron medidas como el ingreso canario de emergencia y a nivel de Estado otras medidas potentes que todavía están por completarse. Sin embargo, todas esas ayudas que se arbitraron al principio de esta crisis para atender las necesidades vitales de mucha gente, se tropezaron con muchísimos problemas de índole administrativa. ¿Están las administraciones, en Canarias en concreto, las administraciones públicas de Canarias capacitadas para atender esa avalancha de demandas de una manera eficiente? A partir de la crisis anterior de 2008, se produjeron en las administraciones públicas, a nivel de todo el Estado y por tanto también en Canarias, donde el gobierno del momento se ufanaba de que éramos casi los primeros de la clase en los recortes, en aplicar los recortes, se aplicaron recortes inmisericordes a la administración pública, no permitiendo que se repusiera el personal, la gente que se jubilaba no se reponía en la práctica totalidad, etc. Eso ha hecho que se ha adelgazado tremendamente la capacidad de las administraciones públicas para responder a las necesidades de la sociedad. Y por ejemplo, en cualquiera de las consejerías hoy en día, y en consejerías como por ejemplo las de Derechos Sociales, había, cuando se inició esta legislatura, sigue habiendo, y lo había desde el principio, una falta tremenda de personal para llevar adelante, por ejemplo, cosas que llevaban arrinconadas en tablas Excel, en documentos en papel, durante años sin haberse hecho la revisión de la dependencia para mucha gente. A pesar de eso, con ímprobos esfuerzos, con el personal que hoy está, con muchísima dedicación de toda la gente que está en esa consejería, pues se ha trabajado para sacar adelante y casi duplicar la respuesta a la dependencia o atender a cuestiones como comedores escolares, becas de comedor, conjuntamente con la Consejería de Educación. Pero es absolutamente imprescindible que las administraciones públicas se doten urgentemente de más personal, porque si no, seremos incapaces de ejecutar no solo el presupuesto anual que teníamos ya habitual, sino lo que viene ahora en el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias. ¿Qué parte del discurso de Unidas Podemos en Canarias es el que crees tú que está incomodando tanto a los poderes tradicionales de las islas como para que esté habiendo determinados movimientos para sacar a Unidas Podemos del pacto de gobierno? Bien, nosotros pensamos que en una sociedad como la nuestra, los Estados modernos tienen el deber de redistribuir la riqueza. Y en esa redistribución de la riqueza, pues cada uno tiene que aportar en función de lo que tiene. ¿Es el modelo fiscal el único motivo por el que Unidas Podemos incomoda a esos poderes? No, yo creo que no es el único modelo fiscal lo que incomoda, aunque también. ¿Y por qué ustedes en principio de mayo no apoyaron este Plan de Reactivación del Gobierno de Canarias? Bueno, yo creo que la respuesta era muy sencilla y la hemos visto con el paso de los días a la semana y ya de los meses. Lo que estaba buscando el gobierno inicialmente cuando propone este pacto no era un pacto en general y un pacto de intenciones, un acuerdo, vamos a decir, político. No, lo que estaba buscando era una foto, la foto del 30 de mayo, del día de Canarias. Una foto vacía, porque en aquel momento no nos olvidemos lo que firmaron y yo respeto muchísimo a todos los partidos que lo han firmado y las entidades que lo han firmado, pero lo que se firmó fue un mero deseo, una mera entelequia, como se ha demostrado, porque se firmaba o se firmó por 15.000 millones y cuando esa foto se ha revelado, al pie de página, lo que hay son 5.100 millones. Dime alguna de esas propuestas concretas, algo que eches de menos en el pacto. Hombre, nosotros pusimos, y tengo que reconocer también, que el gobierno en esas reuniones, lo que fueron una o dos que tuvimos formalmente con el gobierno, pues algunas estaban incluidas. Pero yo sí creo que el gobierno, hay una medida que no le gusta y que no quiere ni siquiera plantearse, porque también dentro de ese pacto de las flores hay sus propias líneas rojas. Nosotros sí que consideramos que las medidas de ahorro fiscal, de alivio fiscal, de reducción de impuestos, como una manera de reactivar, y eso implica evidentemente que también la administración tenga que apretarse el cinturón, pero es una medida directa, que influye en la economía, una medida que pedían los sectores económicos y que podía ayudar a que esa reactivación fuese mayor. Pero aliviar las medidas fiscales, que equivale en el Román Paladino a bajar impuestos, ¿se puede congeniar con la necesidad de impulsar la sanidad pública, la educación pública, fortalecer la administración pública de Canarias, que está dando señas de haberse debilitado demasiado desde la última crisis para acá? ¿Cómo se puede pagar esto? ¿Hay dinero para pagar esto bajando los impuestos? ¿Tenemos que buscar otras fórmulas financieras, digamos, creativas? Bueno, a ver, lo primero es que si hacemos lo mismo que hemos hecho en el pasado, pues tendremos los mismos resultados, es decir, nosotros hemos sido muy, usando una palabra muy coloquial, muy machacones con esto, nosotros creemos que la administración necesita una, llamémoslo auditoría, llamémoslo como queramos, pero un análisis directo de todos, donde están todos sus gastos, hasta el último céntimo. Tenemos que aunar esfuerzo todos y cada uno de los grupos, formaciones políticas, y no solo las formaciones políticas, también todos los sectores económicos y sociales del archipiélago. Ellos ya se han sumado, pero faltan algunos partidos que indudablemente van a seguir teniendo la mano tendida y las puertas abiertas para que entren en ese pacto y aporten todas aquellas medidas que sean con un carácter constructivo y siempre para el beneficio de la sociedad. ¿Cómo llevan ustedes, como partido minoritario, pero decisivo, en el sostenimiento del pacto de gobierno, esas continuas informaciones, rumores y comentarios acerca de una operación propiciada por el Partido Popular, Coalición Canaria y ustedes para desbancar al actual gobierno, todo eso mezclado con la visita que en septiembre hizo Aladomera, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ¿cómo llevan ustedes a ser el centro de esas conspiraciones? Nosotros lo llevamos bien porque tenemos las cosas claras, nosotros sabemos que somos parte esencial de este gobierno de Canarias, por lo tanto, rumores van a existir siempre, pero la posición de la agrupación socialista gomera es muy clara. La agrupación socialista gomera está en el Parlamento de Canarias y en las diferentes administraciones para crear estabilidad, y con esa idea y con esa premisa estamos trabajando día a día. Coalición Canaria ha apoyado este plan, ha apoyado al gobierno en la profesión de este plan, pero ha sido muy crítico. ¿Exactamente dónde están las lagunas que ustedes aprecian en este plan? Hombre, nosotros, bueno, tenemos todo este tiempo ahora para debatirlo también como comunicación en el Parlamento, o sea que estamos todavía en tiempo de seguir mejorándolo, pero nosotros ahora mismo ponemos el acento en la diferencia en que a nosotros nos gustaría que el año 2021 estuviera de forma más concreta. Es decir, es importante establecer las prioridades del año 2021, es el año más duro, el año en el que vamos a necesitar más recursos para salir de la crisis y para atender lo que son los servicios esenciales, y a nuestro juicio por ahora sigue estando muy difuminado en un periodo amplio de compromisos del año 2021 al 2023. ¿Qué le dirías a esas personas, incluso periodistas, que son personas, aunque no lo parezcamos a veces, que le atribuye a una coalición canaria determinadas maniobras para desestabilizar al gobierno de Canarias mediante negociaciones semiocultas con el Partido Popular en plena crisis por la pandemia? Nosotros no estamos en ninguna, sé que a veces ese tipo de rumores gustan, pero nosotros ahora mismo entendemos que la prioridad está en atender la situación, la grave situación que ya tenemos y la que vamos a tener en el año 2021, por lo tanto esa es la situación. Nosotros hemos dicho, y lo reitero una vez más, que si el gobierno tiene dificultades serán internas, pero no porque tenga una posición de acoso y derribo. Nosotros estamos demostrando precisamente aquí en esta casa que sí, que somos oposición y hacemos la autocrítica que tenemos que hacer, pero le estamos demostrando al gobierno también que puede hablar con nosotros, que puede colaborar, que podemos colaborar con el gobierno, y además, lo digo aquí ahora, cada vez que el presidente nos ha llamado para atender algún problema o ver nuestra visión sobre algún asunto, nos hemos reunido y le hemos dado nuestra opinión, hasta ese punto llega nuestra colaboración con el gobierno o con los miembros del gobierno que quieren sentarse con nosotros y oír nuestra opinión, pero fundamentalmente con el presidente. ¿Va a haber suficiente dinero para acometer este plan de reactivación? Es decir, sin subir los impuestos, solo endeudándose, con los fondos europeos, con proyectos, etcétera, ¿vamos a alcanzar para poder cubrir las necesidades sociales, educativas, para ir a una sociedad de los cuidados como mandan los cánones y además reactivar la economía? Vamos a ver, yo creo que si todo el dinero con el que pueden contar todas las administraciones, no hablamos del gobierno de Canarias, si todo el dinero, o sea, si hay una coordinación, una buena coordinación donde todos los recursos vayan destinados al fin que es reactivar la economía y además se utilizan de manera eficaz, por supuesto, pero eficiente, no hay duplicidades, cada uno no se dedica a hacer lo tuyo, sino se busca un objetivo, esto es lo que hay que hacer, estos son los programas o proyectos que hay que hacer y todo va a financiar eso de obtener los recursos de Europa, que, bueno, previsiblemente los obtendremos, pero no los tenemos en la mano de obtener los recursos del gobierno de España. Yo entiendo que hay dinero suficiente para de no seguir mucho más tiempo en esta situación de pandemia para el año 23, yo ya me empezaré a decir que el 24, porque, pero vamos, a finales del 23 podamos estar en una senda aproximadamente igual que en el año 19. Todas las ayudas son esenciales, pero indudablemente partimos de la base que estamos muy limitados económicamente, por tanto, creo que tenemos que basarlo en la eficiencia, la eficiencia va a ser, y la eficacia van a ser fundamentales y saber hasta dónde invertir un euro, porque eso va a ser esencial para poder sacar el máximo provecho de los escasos recursos que tenemos. Yo confío en que va a haber dinero suficiente para no solamente esa hoja de ruta que hemos marcado que se denomina Plan Reactiva, sino también para lo que pueda venir surgiendo, y yo confío en que sea así. Sinceramente, creo que también lo hago por optimismo y porque no podemos pensar que nos van a dejar a la deriva. Confío plenamente en que van a llegar los dineros de Europa, del Estado, más los que nosotros manejamos aquí como comunidad autónoma. Yo creo que antes de llegar al endeudamiento ni siquiera a la subida de impuestos, habrá que plantearse que aquí tenemos tres fuentes como mínimo de ingresos. Una de ellas serán los proyectos que se planteen a la Unión Europea que nos hemos encontrado con que prácticamente en Canarias, el gobierno anterior, las jabetas estaban vacías de proyectos. Bueno, no lo sé, ellos son los que tienen la labor de conseguir esos recursos, evidentemente, cuanto más mejor. Nosotros estamos dispuestos y así lo hemos dicho, a arrimar el hombro, a empujar y tanto aquí como en Bruselas o donde haga falta a nivel del Estado en los presupuestos, bueno, pues para que Canarias tenga un trato justo y equitativo dentro del contexto nacional. Esa financiación tiene que estar garantizada, garantizada, en su día le decimos, si tú de 18.500 dice que 8.000 directos o indirectamente tienen que venir del Estado, requería el respaldo del gobierno de España y el señor Pedro Sánchez y sin ese respaldo eso era engañar las expectativas de los canarios y así ocurrió. Si tú le cargabas a la espalda a Cabildo y los ayuntamientos 4.000 millones que no tenían, eso es engañar la expectativa de los canarios y tuvieron que quitarlo. No, no la hay y como no la hay no va a haber unos recursos extraordinarios. Estamos hablando de escenarios presupuestarios muy similares al año 2020 y por lo tanto lo que hay que marcar son las prioridades. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar visionando estas imágenes que también grabamos en esta sala en la biblioteca de la Cámara. Bueno, estamos en el Parlamento de Canarias con representantes de colectivos sociales y económicos directamente involucrados en esta crisis porque queremos saber de ellos en esta sede si primero el punto de partida y si las respuestas que están dando las administraciones públicas están resolviendo o van a resolver a resolver perdón los problemas que están padeciendo. Cruz Roja Maite ¿cuál es el punto de partida de Buenos Días? Pues nosotros todos nuestros proyectos todo nuestro trabajo está volcado hacia las necesidades que ha generado digamos la pandemia y el problema económico y entonces hacia las personas que han perdido el trabajo e intentar además o sea todos los cursos que nosotros dábamos para incorporar a las personas a determinados trabajos hemos tenido que modificarlo porque todo tenía mucho que ver con el sector servicio con hoteles y todo esto en este momento hemos tenido que modificarlo y lo que estamos haciendo es digital o sea formando a las personas en las nuevas tecnologías. Bueno un pilar básico de la economía de Canarias es la construcción siempre íntimamente vinculada con el turismo o no tanto pero me gustaría que Oscar Izquierdo nos hiciera una diagnosis precisa lo más precisa posible de qué situación se encuentra ahora mismo. En este momento la construcción es el único sector con potencialidad para liderar la economía canaria ante el parón del turismo en momentos de crisis no son momentos de ajuste todo lo contrario en momentos de crisis son momentos de licitación y de contratación pública y en Canarias tenemos otro aspecto que tenemos que ahondar en estos momentos como consecuencia de la crisis estamos diciendo que hay que licitar y hay que contratar obra pública porque eso es fundamental para reactivar todo el sistema productivo pero hay que hacer hincapié en la construcción de vivienda nueva y de la conservación y mantenimiento y renovación de la vivienda asistente no se trata de llenar las islas de asfalto y de cemento sino se trata de hacer lo que se tiene que hacer es decir en momentos de crisis sanitaria como los que estamos viviendo tendríamos que pensar y repensar todo lo que tenemos que hacer en el ámbito sanitario de infraestructura sanitaria ¿Cómo están las KELIS Mónica? Pues las KELIS somos un colectivo precarizado y feminizado que llevamos nuestra lucha desde hace 6 años y actualmente estamos muy preocupadas porque a pesar de que existen los ERTE y toda esta propuesta que el gobierno está lanzando muchas de nosotras estamos desprotegidas sin nada vimos una pequeña luz cuando el gobierno decidió ampliar ERTE y demás pero ahora mismo estamos en la situación de que las personas que están en los ERTE son las personas que están fijas en los hoteles y a las demás y a las demás personas se nos van acabando las ayudas se nos van acabando se nos van acabando subsidios muchas personas dependemos de las ayudas sociales de Cáritas de Cruz Roja para comer y es algo preocupante y desbordante Enrique tu sector venía despegando ciertamente antes de que estallara la crisis pero ¿cuál es la situación ahora después de que estallara la pandemia? Sin duda el camino que se está recorriendo orienta todo a potenciar la renovable y la sostenibilidad y Canarias no se puede quedar atrás el sector ha evolucionado muchísimo y las leyes que tenemos sobre la mesa con sus cosas buenas y sus cosas malas están bien orientadas eso lo decimos desde el mundo de la renovable claramente pero es verdad que hay aspectos que hay que mejorar y desde luego la burocracia es una de ellas sufrimos permanentemente pues los trámites tediosos administrativos algunos sin sentido vemos luego también las peleas entre administraciones cuando pues en el asunto del territorio la pelea entre cabildos gobiernos administraciones locales es muy fuerte y hace falta ordenar este asunto José el sector primario la agricultura ya venía ranqueando antes de esta crisis ¿en qué punto se encuentra ahora mismo la agricultura canaria? bueno como todos saben la agricultura canaria solo con ver las estadísticas se puede concluir que va cada vez a menos porque el abandono del campo pues es paulatino año a año las perspectivas son las que son siempre se acuerdan del campo cuando hay tormenta y cuando hay escasez o cuando hay elecciones ¿no? y bien nosotros hemos participado en las redacciones del plan de activación hemos hecho propuestas todo el sector primario no solamente desde la saga y el documento definitivo que se ha plasmado en línea general lo vemos bien y ambicioso quizás quizás y es una percepción un poquito sin entrar en estudio profundo falta presupuesto ¿no? si lo comparamos con otros sectores en los que se invierte para activarlo tímidamente se apuesta por el sector primario ¿qué le pedirías que se añadiera a esos planes para que el sector agrícola salga fortalecido? yo le añadiría un presupuesto real más presupuesto me da la sensación que el presupuesto que se ha plasmado como comenté antes mucho viene del presupuesto corriente que tiene el sector primario y me gustaría verlo que que se aumenta y que haya personal y dotación como para poderlo ejecutar yo dudo mucho yo dudo mucho que la administración canaria tal como está en estos momentos sea capaz de ejecutar al 100% en ese plan ¿te preocupa más los problemas de gestión que los problemas presupuestarios que haya dinero suficiente? sin duda sin duda nosotros lo estamos sufriendo lo estamos sufriendo en estos momentos el sector quiere trabajar tiene ganas de trabajar y quien nos impide trabajar es una administración obstruccionista que no es ayudadora sino obstaculizadora la administración se autoimpone unos plazos que sistemáticamente incumple yo quería apoyar todo lo que ha dicho este señor me parece perfecto yo sí que añadiría incluso otro apartado que es el de personal de trabajadores públicos sí estamos viendo por ejemplo en la consejería de medio ambiente incluso en industria faltas de personal que que tienen un montón de expedientes por tramitar y que efectivamente necesitan personal urgentemente ¿y cómo creen que está interviniendo en este debate o influyendo en este debate la confrontación entre los partidos políticos que tienen capacidad de decisión sobre esto que está pasando? pues muy negativamente en estos momentos lo que se debería detener es responsabilidad en primer lugar y en cambio tenemos una sociedad que se ha comportado ejemplarmente los únicos que han fallado como siempre pasa en este país han sido los responsables públicos porque con una irresponsabilidad tremenda han implantado el frentismo y han enterrado el consenso si les parece bien empezamos por esto último están aquí representadas todas las fuerzas políticas que los ciudadanos han querido que estén en el Parlamento de Canarias y este señor que no es nada sospechoso de ser antisistema está diciendo que están fallando de alguna manera sobre los representantes políticos ¿quién quiere rebatirlo? bueno si quiere yo en primer lugar nosotros también formamos parte de la sociedad porque me hace gracia cuando se separa la sociedad se ha portado de manera responsable pero los políticos como si fuésemos estuviésemos fuera de la sociedad yo hablo por mí en mi caso no es así pero la gente lo que solicita nos demanda es que estemos todos remando en el mismo barco y hacia el mismo puerto y en el caso del Grupo Parlamentario Socialista en ese sentido sí estamos bastante tranquilos porque no hemos utilizado esto ni como ni buscando rédito político de ningún tipo ni tirando a dar a los que no se han sumado a este pacto quizás sí vemos más políticas frentistas en la península en Madrid que aquí en Canarias cuando dice que hay falta de consenso nadie se siente aludido lo que nosotros nos firmamos fue una foto del 30 de mayo un documento que se ha demostrado que se firmaban por 15.000 millones y que al momento de revelar esa foto se ha quedado en 5.000 y pico millones ¿y no sería más conveniente Fernando que a esa foto de la que habla Ricardo se hubieran sumado todas las fuerzas políticas y nadie fuera el protagonista único de la fotografía? vamos a ver este señor pide consenso pero también ha dicho responsabilidad y yo añado y seriedad también el Partido Popular desde luego es desde el minuto cero y eso nadie nos puede decir que no es así hemos tendido la mano a este gobierno le hemos puesto propuestas sobre la mesa 158 medidas sanitarias sociales y económicas 158 medidas que han rechazado y que nos han dejado ayudar algunas de ellas ahora dicen que sí que las han tomado pero tarde y mal y el propio gobierno dice que no tiene financiación para cubrir ese plan ahora ¿no hay dinero Esther? vamos a ver yo es que para empezar no estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha dicho el señor me voy a enseñar pero en absoluto en primer lugar el pacto era un pacto que promovió el gobierno de Canarias pero que era un pacto que una vez firmado era un pacto de todos y de todas las Canarias de toda la sociedad y responsabilidad y seriedad la ha tenido hombre el problema del Partido Popular es que pedía 150 medidas que se le incluyeran las de ellas para que fuera su plan y eso ¿no? o sea tiene que tener en cuenta que quien gobierna y quien ha promovido ese pacto y ese plan es quien gobierna y una cosa son las aportaciones y otra cosa es no quítate tu plan para poner el mío no es cierto el que no haya dinero o sea los 18 mil que no eran 18 sino 16 mil 500 millones fueron las cantidades que se pusieron que además creo que es como debe ir con la aportación conjunta de todas las administraciones y del escritor privado otra de las críticas más reiteradas a lo largo de la preparación de este programa es las capacidades de las administraciones públicas para gestionar esta crisis para gestionar el dinero que sea que haya que gestionar pero sobre todo para gestionar todas las ayudas que la gente está reclamando cualquiera de ustedes ¿están las administraciones públicas capacitadas para esto Manuel? si yo creo que sufrimos en las administraciones públicas los recortes que se produjeron en general dentro de la administración pública a partir de 2008 con la crisis anterior eso ha traído consigo que tengamos una administración bastante débil frente a la posibilidad de responder y de ejecutar y nuestros temores efectivamente coincidimos con algunos de los que intervinieron en el vídeo al principio es que la administración en general en todo el Estado español y en Canarias en particular tenga la capacidad para ejecutar no solo los fondos propios y los que vienen del Estado sino también los que vienen de la Unión Europea porque aquí tenemos que tener en cuenta que para completar esas 288 medidas que el plan de medidas tiene recogida hay una ficha financiera al lado y los dineros no todos proceden de Canarias por tanto habrá que reforzar en primer lugar a la administración pública con más personal para que podamos de alguna forma cumplir los objetivos estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que es necesario tener más personal estoy de acuerdo con que es necesario simplificar que no que no desregular no desregular simplificar estoy absolutamente de acuerdo pero todos tenemos que ser conscientes que eso no es de un día bueno y mejor que nadie te lo puede decir no es de un día para otro y si es cierto que necesitamos soluciones inmediatas bueno hay que recordar que la crisis del año 2008 la solución de cómo salir de esa crisis la impuso la Unión Europea bueno los hombres de negro para ser muy preciso los hombres de negro y por lo tanto no es que aquí en Canarias en el 2008 se nos ocurriera que había que resolver la crisis de una manera distinta y todo el mundo cumplía las reglas no las compartíamos pero tenías que cumplir las reglas de juego impuestas pero yo no focalizaría tanto ahora el problema en el tema del empleo público siendo un problema importante y si en la otra parte en la que podemos tomar decisiones ya de forma inmediata y que tengan un efecto inmediato que es la agilización de muchos procedimientos administrativos es aquí donde podemos dar un vuelco para que también veamos las necesidades después de personal que necesitamos es que hace parte también una simplificación legislativa porque la burocracia parte de algún lado de los procedimientos salen de algún lado no se los inventan el personal público por lo tanto esa parte también hay que mirarla para que podamos hacer esa simplificación administrativa porque si no estaríamos incumpliendo las leyes o los reglamentos o la normativa que nos pongamos es verdad que hay falta de personal en las administraciones hay una parte que es falta de personal y otra parte que es reorganización de los efectivos de la administración porque seguramente dentro de la administración hay departamentos que están sobredimensionados porque ya no son tan necesarios pero siguen haciendo su función o siguen trabajando y hay otros que necesitan de refuerzos para poder hacer su actividad por ejemplo en servicios sociales por ejemplo en el servicio ganado de salud en todos estos sí que es verdad que hay necesidad de más funcionarios ¿saldremos todos de esta crisis? Sí, claro tendremos que salir unidos y por eso planteamos y reiteramos una vez más que del frentismo del que se hablaba antes no sacamos ninguna cosa buena es decir la cooperación la solidaridad el comprometerse la corresponsabilidad el que cada uno arrime el hombro desde su perspectiva política Obviamente estoy de acuerdo con Manolo tenemos que salir todos juntos tenemos que salir todos unidos porque si no no habrá acabado esta crisis desde el momento que alguien se quede atrás no habremos solucionado los problemas obviamente pasan por diferentes acciones entre las que se hablaba pues la diversificación económica la simplificación administrativa algo que creemos que es fundamental sobre todo también para no nos olvidemos ayudar a ayuntamientos y cabildos que son las administraciones más cercanas al ciudadano A la pregunta si saldremos todos Sí, por favor La respuesta es sí pero no vamos a salir de esta con buenas palabras con buenas intenciones o con buenismo Ah no, pensaba que sí Vamos a salir de esta con medidas eficaces eficientes y que tengan respaldo real económico y a mí me resulta triste cuando oigo a este gobierno y a los partidos que la apoyan decir que en Canarias en el 2020 no se ha hecho ningún recorte y que hemos salvado el 2020 porque la realidad de ahí fuera no es esa si no hay respaldo económico las medidas que se anuncian no las anunciemos porque estamos engañando a mucha gente que lo está pasando mal Tal cual como Fernando estaba planteando la cosa de verdad que sí que creo que vivimos en un mundo distinto y que Canarias se ha hundido tal cual lo está planteando y no es cierto efectivamente las cosas no son inmediatas porque de momento no las pueden ser pero eso no significa engañar a nadie Yo si me permite Esther le invito a ir conmigo ahora a hablar cinco minutos con cualquiera de los autónomos que nos vamos a encontrar en esta calle para que sepan lo que están sufriendo desde el mes de marzo Pero tú piensas de verdad que nosotros estamos abstraídos de la realidad que no hablamos con autónomos que nos metemos en una cápsula nos teletransportamos a nuestros hogares y no tenemos relación con la sociedad Te pido lo mismo rigor en todas esas cuentas que sacas con los parados y los autónomos para que te estudies el plan Las medidas que tomar eso es lo que nos refleja porque no tomáis medidas Eso es un insulto a la inteligencia no solo de los que estamos aquí representando a los ciudadanos sino a los que te representas tú también Yo entiendo que no te guste que te diga cuál es la realidad de Canarias pero esa es la realidad de Canarias Lo acaban de decir los sectores sociales La señora de la República Ya no los escucho los escuchas tú Tú tienes sintonía directa Manuel, por favor Sí, a veces interesa por parte de algún sector de la oposición hacer una visión catastrofista hacer una visión de miedo cuando por ejemplo se habla de inmigración catastrofista en todas las políticas es decir nunca reconocer que el contrario o el adversario tiene algo de razón y en este caso el Partido Popular a nivel de Estado y en Canarias porque sigue la consigna al pie de la letra de las políticas a nivel de Estado ha optado por tirarse al monte no colaborar el frentismo y la confrontación esperando a ver si la crisis se lleva por delante los cadáveres de este gobierno y del gobierno del Estado para poder subir al poder Hay partidos como el caso de Coalición Canaria que ha estado en el poder todas estas décadas anteriores por lo menos en dos décadas y resulta que está también apoyando el pacto por la reactivación Yo siento que los partidos que apoyan al gobierno se enfaden porque yo les abra la realidad que se está viviendo ahí fuera pero esa es la realidad y que sean las personas que no están viendo que la juzguen de todas maneras si les decimos el Partido Popular sigue teniendo la mano al gobierno por desgracia este gobierno no se deja ayudar por la oposición Yo lo que creo Carlos es que en este momento en el momento en el que estamos el diálogo y el consenso es importante muy importante a pesar de las discrepancias y de que podamos tener diferencias importantes incluso dentro del documento del plan o cómo se va a gestionar definitivamente el plan pero a mí me resulta difícil pensar que todos estamos equivocados el diagnóstico es el diagnóstico es decir es difícil sacar algún dato en todo caso para empeorarlo de cuál es el diagnóstico y cuál puede ser el diagnóstico del año 2021 teniendo en la cabeza esto buscar soluciones podremos equivocarnos en las soluciones pero estaremos en la línea correcta de por dónde tenemos que ir red roses too I see them bloom for me and you and I think to myself what a wonderful world I see skies of blue and clouds of white the bright blessed day the dark sacred night and I think to myself and I think to myself what a wonderful world 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 Gracias.